Como dijo el peje, ojo por ojo, G64. ¿En serio, Connie, hasta que se nos acabe el rencor? Mira, yo tranquila, tengo muy poquillo rencor ya, ¿eh? Lo de que hay coraje, hay coraje. Pero tampoco es una cosa que digas, ay, ¿quién cabrón no viene, eh? Pero sí, dice, mira, ni lo molesto. Ah, treciosa, Connie. Ay, lo mismo contigo, treciosa, ¿eh? ¿Cuánto fue cómo? ¿Qué? ¿Qué? Pinche de aquí, ¿todo bien? ¿Eh? Anda con la lliguita, porque es inflable la lligia, ¿eh? ¿En serio? ¿No? Ya le encontré el pivotito. Espero que eso haya sido en pivote lo que le mandó a los tres, ¿eh? Y no, qué asco, ¿eh? Imagínate el primer muñeco travesti. ¿Qué? Ay, güey, cómprate los sacos de una misma tela, güey, chingado. ¿Estás grandote, güey? Contrate cinco metros que te los hagan completos, güey. Ok, dijiste, ¿sabes? Tengo ese pinche de derecha que, a ver, salió un chaleco y luego le completaste con las dos pinches. ¿Qué no le gusta? No, ya, son muy putitos.